Residentes en el municipio El Valle, provincia Atomayor, se quejaron por el mal estado del sistema cloacal. Félix Betances nos presenta los detalles. La forma en que los municipios de esta comunidad describen la mala manera en que tienen que convivir con el mal olor que tienen las heces fecales que brotan del sistema cloacal, el cual estalló ante la caducidad del tiempo de vida que él mismo tenía. El bajo que hay ahí que no se puede aguantar, el bajo que eso viene aquí cuando uno está comiendo. Uno no puede ni comerse la comida con tranquilidad, de ese bajo que sale de ahí. Esos muchachitos que están ahí tienen que ser más obligados ahí en la escuela. Y uno está afectado, mira yo mismo no se me quito una raquina y tiene que ser de esa epidemia que hay, de esos mojones que pasan por ahí. Bueno, esa cuaca está botando su ciudad que eso da pena y del buen seyaco. Y así mismo están las zanjas que dan pena. Pero esta situación no solo afecta a una parte de esta comunidad, sino también a más de 300 estudiantes y profesores del centro educativo, los cuales también se sienten vulnerables ante cualquier brote de epidemia que esto le pueda causar. Bueno, es bastante incómodo. Está más cerca del nivel inicial donde están los niños más pequeños y que a ello es que más le afecta. Este sistema cloacal fue construido en 1980, durante el periodo del gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, pero el mismo no contaba con una planta de tratamiento como lo amerita. Desde el municipio del Valle Gato Mayor, Félix Betances, NCDN.